TEAM defiende implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Descubre más de OTIM en otim.es. Si eres un profesional de la región de Murcia vinculado al turismo de reuniones, si ofreces servicios para eventos. Desde espacios de celebración, servicios de marketing, servicios de comunicación, organizas actividades culturales o deportivas. Debes formar parte de AMPOEC, la Asociación Murciana de Profesionales de Organización de Eventos y Congresos. Juntos haremos posible atraer turismo de reuniones a nuestras localidades. Forma parte de AMPOEC y promocionemos juntos nuestros negocios, nuestra actividad. Visita la web www.ampoec.es. Haz crecer tus encargos con AMPOEC. Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Iniciando Turismo en Radio. Soy Miguel Ángel Martín, vuestro consultor de cabecera en la Organización de Eventos de Internacionalización y también internacionales. Como sabéis, este programa está siempre orientado para todos vosotros, para los profesionales del turismo, para los profesionales del comercio exterior, del turismo de congresos. Hoy tenemos un pedazo de programa interesante, siempre digo lo mismo, pero es que es así la verdad, que tenemos unos pedazos de invitados hoy bastante referentes en el mundo del turismo y del turismo de congresos. Hoy contamos con la presencia de nuestros invitados habituales, contamos con la presencia con Francisco de Aro, el presidente de OTIM del Observatorio de Turismo Inteligente, que a su vez es empresario, de MySmartBeats y SOSPoint, miembro de la red DTI de Segitur y de la comisión de Smart City de la COE. Francisco, bienvenido. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, un lunes más. Muchísimas gracias por estar aquí, Francisco. Almudena Barrientos, mi amiga, mi mano derecha del programa, profesora de la Escuela Universitaria de Turismo y de Arte en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, está ahora mismo volando y estará aterrizando en estos momentos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y con lo cual nada más que salga del avión, como me ha dicho, y estella en una zona tranquila, ingresará en el programa y podremos contar con su asistencia, con sus comentarios y con sus opiniones. Pero bueno, vamos a dar paso ya a nuestros invitados de hoy. Hoy un programa que yo creo que es especial, que vamos un poquitín más allá, iniciando en turismo en radio, ofreciendo como seis alternativas y visiones distintas, diferentes, y estrategias también distintas y diferentes, para que todo el sector del turismo de congresos y todos los que están vinculados a este tipo de turismo, pues nos beneficiemos y que estemos preparados cuando el COVID termine, cuando esto desaparezca y podamos volver a una normalidad pasada, a una normalidad anterior, pero mucho más preparados y mucho más formados en todos los aspectos. Por eso hoy contamos con la asistencia de Germán Col. Germán Col es CEO y fundador de WhatsApp Travel, que es una plataforma de asistencia local al turista. Germán, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muchas gracias por la invitación. Hola a todos aquí en esta terzulia. Encantado de estar aquí, encantado de estar acá y dar nuestras opiniones y lo que podamos ayudar. Así que aquí estamos preparados, peinados y perfumados, listos para la acción. Genial, que ya sabes que ya te lo comenté en su momento, me parece una idea brillantísima y maravillosa y estupenda, que lógicamente hace que busquemos esa experiencia guau entre los turistas, entre todos los que vienen y también los congresistas, no solo en los turistas, sino también en los congresistas. Y también contamos con Dani Ronceros, que es mentor de ventas, business to business, experto en LinkedIn, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Computense de Madrid, Master por IBS en Marketing Digital, con más de 15 años trabajando para grandes empresas en el mercado de las telecomunicaciones, en los departamentos de venta, empresas del calibre de RBS London, Excess, Ir Spain y una larga lista. Desde hace más de 16 años se dedica a ayudar a empresas y profesionales a implantar sistemas de captación de clientes en LinkedIn y para eso viene a vernos y para eso vamos a escucharle, para ver cómo podemos los profesionales del mundo del turismo captar a esos clientes, a esos meeting planners y a esos responsables de recursos humanos para que nos puedan, para que nos escojan a nosotros como los proveedores de servicios de ese congreso de reuniones, de ese congreso MICE, y también para enamorarles, para escoger nuestro sitio, nuestro destino, para que organizen allí sus eventos. Pues nada más, entrada principal, mientras esperamos que Almudena se vaya incorporando, que haya tenido un feliz vuelo y que allí en Baraja se encuentre un hueco para poder... Miguel Ángel. Ah, si estás aquí ya, pero bueno, no te había visto, discúlpame Almudena. Desde el principio, desde el principio que me conecté, ya estoy aquí, estoy en la terminal y nada, ahora me voy a meter en un sitio así re escondidillo para poder seguir el programa, escucharos y hablar cada vez que me des paso, ¿vale? Venga, perfecto, fenomenal, muchísimas gracias Almudena, pues ya estamos todos. Perfecto. Así que Germán, voy a empezar contigo, cuéntanos, ¿qué es WhatsApp? Bueno, WhatsApp Travel es un proyecto bastante interesante, básicamente somos un marketplace turístico. Nosotros, si bien tenemos nuestro escaparate que es lo que es el tradicional, el alquiler de alojamientos turísticos, hoteles, casas rurales, y lo combinamos con lo que son todo el tema de aventuras, aventuras locales, aventuras en lo que se llama tanto en lo que son tours, paquetes turísticos y actividades locales, y las experiencias locales, ¿no? Estas experiencias nuevas que se vienen, que son gente local que se encarga de hacer, de compartir sus aficiones de forma local y que invitan a grupos más pequeños. Básicamente lo que nuestro, el factor que más le hemos agregado y es lo que más nos gusta, ¿no? Que es la personalización de lo que son los viajes, ¿no? Y entonces básicamente lo que hacemos es unir a los viajeros, a los viajeros con personas locales, ¿no? Son personas locales que ellos viven en la ciudad, que con lo que la conocen de memoria. A estos personajes les hemos llamado los ángeles, al final son los ángeles que están en esa ciudad que tú vas a visitar y que en la cual, bueno, pues ya sabemos cómo son los viajes, ¿no? A quienquiera que le guste viajar, siempre uno puede viajar por su cuenta sin conocer a nadie, aunque cuando conoces a alguien que vive en ese lugar, que estás ahí, que te da sugerencias, que te dice dónde se puede ir, dónde están los lugares de moda, dónde está, dónde se cocina el bacalao, digamos. Así que es un poco a lo que hemos apostado, un viaje bien personalizado, con gente que te atiende con la mejor energía, siempre in situ, y en el cual puedes estar comunicado con la comunidad local de Ángeles en todo momento para hacerle todo tipo de preguntas, ¿no? A través del chat, en cualquier momento, cualquier duda, le preguntas, y ahí estamos para ayudarte, ¿no? Buscamos ser un poco, un punto de referencia y un compañero de viaje virtual en el cual, vamos, para hacer que tu viaje valga por siete. Muy bien, pues muchísimas gracias, Germán. Pero ¿estamos hablando de inteligencia artificial o estamos hablando de personas y de profesionales que están detrás? ¿Estos ángeles quiénes son? Personas, personas. Hemos estado buscando la inteligencia artificial, aunque entendemos que el calor humano, el factor humano es algo muy bueno. Al final son personas en una misma ciudad, son varias las personas que al final cada uno tiene su propia especialización, ¿no? A cada uno le gustan sus cosas y cada uno tiene sus aficiones, entonces es muy bueno. Pues si un grupo quiere saber cosas de cultura, pues ya se le asigna una persona que tal vez esté más con esas referencias y se busca algo de deporte, pues se busca ocio, vida nocturna, entonces, bueno, pues lo bueno es especializar los diferentes ángeles de cada uno de los lugares en los que operamos a lo que es la tipología del grupo, ¿no? La tipología y siempre también es muy importante las fechas en las que viajas, personas, así que si no, personas, que ese factor humano, el calor, ese humano, es de momento difícil de superar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Germán. Luego volvemos contigo. Ya sabéis que tenemos primero una pequeña, primera batida para presentaros y luego ya nos metemos en debates, en temas y hablamos todo, que a veces, ¿sabes lo que pasa? Que hemos estado hablando muy entrañablemente antes de salir en antena y luego nos quedamos un poquitín bloqueados, pero no pasa nada. Vamos a intentar conseguir lograr ese ambiente, ya sabéis, como os he comentado. Queremos que esto sea una charla entre colegas, una charla entre profesionales y que trascienda a todos los colegas que nos estáis escuchando. Recordaros que antes se me ha ido el número de teléfono, el número del WhatsApp de activaradio.org, que es el 656-981-607. Repito, es el 656-981-607. Allí podéis transmitirnos todas vuestras preguntas y vuestros comentarios, que así se lo hacemos llegar a nuestros invitados. También que estamos retransmitiendo el programa a través de la página de activaradio.org y de la página de Miceando Turismo Radio en Facebook, o sea, que nos podéis ver ahí y podéis ver a nuestros invitados también directamente, si es vuestro deseo, y la manera posible también hacer vuestros comentarios ahí, que se los haremos llegar a nuestros invitados. Pues contamos con Dani, Dani Ronceros, vamos contigo ahora mismo. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo has terminado haciendo trabajos o servicios a través de la herramienta o esta red social que es LinkedIn? Sí, oye, ante todo, muchas gracias por la invitación. Oye, y un lujazo estar aquí con Germán, con Francisco, con Almudena. Muchísimas gracias. Y, bueno, ¿qué te voy a contar? Yo llevo con LinkedIn trabajando desde toda la vida, desde que trabajan departamentos de venta. Y lo que hago es, lo que hacemos desde, lástima que la otra parte de mi proyecto, Rubén, no pueda estar hoy, lo que somos dos personas. Nuestro proyecto se llama Lean Leaders y lo que hacemos es a cualquier profesional de cualquier sector, por supuesto vamos a hablar hoy especial para el turismo, dominar esta herramienta, ¿no? LinkedIn para conseguir sus objetivos de negocio y también como una forma de reinventarse, porque también esa persona tiene la capacidad de poder enseñar a otras personas las bondades de esta red. Entonces, esto es un poco nuestra misión. Una misión que ya, pues, tenemos una comunidad bastante potente a nivel, no solo España, sino a nivel mundial, de formar a estos profesionales. Para mí es una forma de vida, porque realmente lo que hago es transformar la vida o las profesiones de las personas. Para mí es algo que, de lunes a domingo, estoy constantemente pensando esto. Entonces, yo en esta parte, ahora hablando lo que ha dicho Germán, se me han ocurrido un montón de oportunidades de negocio que pueden surgir alrededor de LinkedIn, de todo, pero bueno, ya hablaremos en el programa un poco, pero de verdad que yo creo que esta red puede ayudar a muchas personas y a muchos negocios que yo creo que lo necesitan ante esto que está pasando, que les ha tocado este sector, pero bueno, hay que seguir trabajando y tirar para adelante. Sí, es lo que te estaba comentando antes de entrar en la antena, ¿no? Entrar en directo, que esto es un sector que le ha pegado de lleno el tema de la crisis del COVID, este tema de pandemia. Hay mucha gente con ingresos cero desde el mes de marzo, y esto es una salvajada, vamos a tener un año, y hay que intentar, pues bueno, como siempre hemos ido diciendo en este micrófono, en Miceando Turismo Radio, es intentar, bueno, pues ver qué es lo que se podía hacer en este periodo de incertidumbre cuando no hay mercado, cuando no hay turismo, estamos enterrados, no hay. Y una fase importante era ese reciclado, esa forma de ampliar horizontes, de salir formados y más reforzados cuando llegue y todo esto cambie, ¿no? Y entonces por eso yo creo que es interesante que vayas asesorando y ayudando de cómo todos los profesionales del turismo, bueno, pues pueden ver ahí la, pues eso, una herramienta, un poco de salida para captar esos nuevos clientes. Bueno, ya sabéis que, os digo, ahí tenéis Almudena, Francisco, en cualquier momento podéis por favor intervenir, preguntarles, hacerlos, vamos a sacar una conversación que sea lo más interesante. Yo empezaría, por empezar, por seguir un poquitín la línea, Germán, pero también va para ti, Daniel, lo mismo. ¿Qué es lo más complicado para sacar adelante del proyecto? Es las personas, es el profesional del turismo, ¿qué es lo más complicado que estáis teniendo a sacar adelante de la plataforma? Nosotros estamos en fase piloto, digamos, ¿no? Me encantaría venir con números más concluyentes. Estamos en una fase piloto y, bueno, ahora sí que estamos viendo un poco los cambios de tendencia, ¿no? Así que se está un poco remodelando al final. Así que, si bien esto lo hemos empezado a hacer con un modelo de negocio que era el turismo tradicional de antes, ¿no? Que tal vez la gente viajaba tres, cuatro días y en tres, cuatro días había que hacer un poco de todo. Así que ahora vemos gente que tal vez se queda más tiempo. Al final la gente que estamos contactando es gente que ya vive en la ciudad porque al final es como... Son personas que empiezan como a escaparse de su entorno en el que estaban y empiezan a alquilar los alojamientos que tenemos registrados y se empiezan a quedar un poco por más tiempo, ¿no? Y que, bueno, no es evidentemente este target inicial que estamos buscando porque no es el típico turismo. Si bien podemos andar, podemos ofrecer cosas y nos hacen preguntas sobre lugares a donde pueden ir, bueno, la realidad luego nos condiciona en este sentido, ¿no? Que tampoco es que uno pueda recomendar, vete a ver una película o vete a este lugar que están tocando jazz en vivo porque ahora mismo, pues, las circunstancias... Bueno, ya sabemos todos cómo están. Y está, y bueno, y está bien. Al final lo que entendemos es que si bien ahora, por ejemplo, se está dando la tendencia de los terceros espacios, ¿no? Son mucha gente, la gente nómada, que es un poco lo que más estamos empezando a tener porque hay gente que igual puede trabajar con su ordenador desde cualquier lado. Esa gente que se va de un lado para el otro y que sí que no tiene problema en quedarse dos o tres semanas en un mismo lugar, pero que sea lejos de donde ya estaba, ¿no? Que se quiere mover un poco para tener un entorno diferente, ¿no? Se quiere salir de su hábitat natural. Y creemos que, vamos, sin lugar a dudas, en el momento que esto empiece a movilizarse un poco, pues eso va a ser un target nuevo de clientela que vamos a empezar a tener, que hay gente que va a estar, que se podrá ir a otros países directamente y que van a estar en un lugar que no conocen y con muchas ganas de encontrarse con mucha gente también, ¿no? Si bien uno puede estar trabajando y va a estar buscando lugares de coworking o quieren que la playa tenga wifi o lugares como en este sentido, luego sí que abogamos un poco a todos estos, como hablábamos antes, ¿no? También, por ejemplo, lugares de gourmet, de comidas, de encuentros, ¿no? De grupos pequeños que tal vez son seis o diez personas máximo que no se conocen y que tienen muchas ganas de compartir un poco sus vidas, ¿no? Y sus historias. Así que eso es un poquito lo que nos estamos encontrando. Difícil, bueno, no, no, al contrario, todo es una oportunidad, todo es muy lindo, es información nueva que vamos absorbiendo en todo momento y que nos ayuda a ir reestructurándonos, ¿no? A ir reestructurándonos al final en el momento que vamos ya cogiendo las riendas de esta situación y con este nuevo modelo, pues sí que entendemos que nos va a ayudar mucho para salir más fuertes todavía en un futuro próximo cuando la situación se suelte un poquito más. Sí, no, ahí os he dicho cosas que ya hemos hablado también en programas anteriores, la figura del nómada digital, ¿no? Que es una cosa, y todo ahí en Canarias, que vosotros es uno de los focos más atractivos y más interesantes que está ofreciendo Canarias ahora, ¿no? Hablábamos hace un par de semanas atrás con los responsables de Gran Canaria Buró y es una de las cosas, de las apuestas que están haciendo. Llevan un poquitín adelantado, ¿no?, lo que está pasando aquí en Murcia, que esto todavía les habla de esto y no saben ni lo que es. Con lo cual es importante y por eso es bueno que nosotros tenemos aquí una influencia ganaria importante y eso es interesante para el programa, para saber por dónde hay que tirar, ¿no? Daniel, cuéntame un poquito, alguien que está ahora, como se está hablando, ese guía turístico que tiene ingresos cero, actividades cero, ese club de buceo, ese club gastronómico, ese club de senderismo, ese club de actividades de todo tipo que son los que complementan un buen congreso, un buen evento para que los congresistas estén. ¿De qué manera les podéis apoyar vosotros a través del inquirin para prepararse cuando esto se abra? Sí, un poco a raíz de lo que ha comentado Germán y lo de Nómada Digital, de verdad que viene muy, un poco también con nuestro negocio, ¿no? Porque mira, nosotros gestionamos equipos, ahora mismo tengo equipos en Colombia, tengo equipos remotos en República Dominicana, en España, por supuesto, y hay gente que jamás me he reunido con ellos, nunca he tenido un trato, pero estoy todo conectado con diferentes equipos. ¿Qué puede, qué quiere decir esto? Que ahora mismo todo el mundo estamos teletrabajando, estamos en Zoom, en este momento en este equipo. Pero, Bad, hay algo muy interesante, y me ha gustado lo que ha dicho Germán, sí que en un momento dado tenemos la visión, o de alguna forma, las ganas de poder reunirnos. no sé dónde, puede ser en España, puede ser en México, puede ser donde sea, porque yo tengo ahora mismo equipos de trabajo en otros países. Sí que estamos planificando, de hecho, teníamos planificado un evento presencial este año, en concreto hacemos este fin de semana uno, que es un evento online, pero sí tenemos planificado hacer cosas en mayo presenciales, no de mucha gente, pero sí de a lo mejor 10, 15 personas. Si os atrevéis, os atrevéis. Sí, no, pero con todas las medidas. Sí, pero muy pequeño, 10, 15 personas, de hecho vamos a llevar una enfermera, vamos a llevar, vamos a hacer todos los PCR, o sea, vamos a invertir una pasta, pero necesitamos hacer este tipo de cosas. Y no solo ha sido por la idea nuestra, sino que estamos sintiendo, empresarios, emprendedores, hacer estos microeventos. Por ahí veo ahora mismo, una forma de hacer, empezar a resurgir estas cosas, microeventos, no tan masivos, pero quizás más repetitivos, y esto vaya cogiendo confianza, porque yo, sinceramente, no veo que todo el mundo ahora vaya a un evento de 100 personas, 200 personas, yo creo que va a ser algo, que va a empezar con algo, y vamos a ir haciendo cosas, ¿no? Mi mujer, por ejemplo, que es formadora, da formaciones en Madrid, pero da formaciones para, muy pocas números de personas. Esto irá creciendo. Hay que estar atentos a estas cosas, hay que estar atentos, o sea, no todo es ahora mismo, posiblemente, oye, estés diciendo, ahora mismo no hay ni una reunión, pero sí que se están haciendo cosas muy pequeñas, por eso, creo que hay que estar atentos un poco a los movimientos de empresarios, gestores de equipos, gestores de equipos, recursos humanos, gente que mueva clientes, mueva comunidades online, mueva cosas, porque sí que se están haciendo a pequeña escala, y con perspectivas de ir creciendo. Es algo que no será de golpe, sino que será progresivo. Daniel, disculpa, una pregunta, esos eventos que dices que vas a organizar, que presenciales, ¿en qué se van a basar? ¿Qué es lo que vais a ofrecer? Formación, son formaciones. Formación sobre cómo manejar LinkedIn. Sí, son formaciones presenciales, tenemos la alternativa presencial, para la gente que quiera hacerlo presencial, y en streaming, para la gente que lo quiera ver en su casa, tampoco obligamos a nadie, damos las dos opciones. Habrá gente que vendrá, es un poco de, me parece que es un 50% aquí en Madrid, me parece, o sea, si en la sala caben 50, pues llevar 20 o 15, más o menos. Con todas las medidas del COVID, el hotel tiene que ser, oye, pues que tenga unas garantías, que ya hay algunos hoteles que ya tienen una garantía, con un tema de... De los sellos. Exactamente, ¿no? Entonces, y nosotros, aparte, pues vamos a llegar a una persona profesional, que va a hacer los test, y todo este tema, ¿no? Entonces, con esas garantías, damos a la gente que vaya. Lo están haciendo en... Mi mujer hace formaciones también, lo están haciendo así, pero a una pequeña escala. Yo creo que es algo que irá subiendo, y siempre con la alternativa mixta, ¿no? Con la alternativa de tener algún streaming, o híbrido, que se llama, Claro, Daniel, pero entonces, lo que, esa formación que ofrecéis, es para que, por ejemplo, pymes, o sea, pequeñas empresas, o autónomos, puedan fortalecer sus herramientas, o potenciar su demanda, con la plataforma LinkedIn. Sí, sí, o sea, vale. Tenemos pensado hacerlo en mayo, junio, cuando tengamos planificado, y bueno, ahora de momento estamos haciendo eventos online, este fin de semana vamos a hacer un evento online de dos días, y también necesitamos ahí personas que estén ahí, o sea, que también tenemos que hacer unas pruebas de PCR, y tenemos que hacer cosas, o sea, los eventos online también, aunque sea online, lo hacemos en un set, y todo este tema, pero también necesitas gente ahí. O sea, que las reuniones, aunque sean pocas, por eso yo siempre tengo esperanza, aunque sean pocas, pocas personas, creo que se tienen que hacer. Entonces, la gente del turismo, que estén de eventos, hay que estar atentos a los movimientos de las personas, porque sé que las leyes y todo está siendo complicado, pero se están haciendo cosillas, ¿vale? Entonces, hay que estar atentos, y como comento, esto es algo progresivo, irá creciendo, creciendo, usando más confianza, más confianza, y más medidas, o sea, que eso también es importante. Son productivas, son como más productivas, al final, si son grupos más reducidos, hacen que todos se puedan ir con sus dudas bien aclaradas, que todos se han dado a su presentación. La formación es mucho más, ¿quién decir? Mejor. Hemos hablado antes en PetiComité, al principio, a lo mejor ese público, oye, pues puede mandar algún tipo de servicio, experiencia, lo que sea, ya que nos movimos en círculos de empresarios, pues oye, que tenemos un nivel de vida, pues a lo mejor también cabe una idea más lúdica, o de estar, lo de nómada digital, lo de Nío, genial lo que ha dicho Germán, porque casi mi socio, yo, mi socio vive en Portugal, otro día está no sé dónde, otro día se va a Estados Unidos, está viajando constantemente, yo llevo la cara visible aquí en España, pero él está constantemente viajando, y nos reunimos muchas veces hoy en diferentes lugares, reunir equipos así, de esa forma, pues yo creo que va a cambiar en todos los sentidos este, pero sí que va a haber, va a haber como micro reuniones, ¿no? de cosas, y por supuesto tiene que ver todo el tema de cuidados y demás, o sea, que la gente tenga, pues oye, la distancia social, todo este tema, así que vamos a ver, pero el tema está ahí, ahora mismo. Quizá también sería bueno, ¿no? Que aportéis esa formación a los centros universitarios, o los centros formativos de ciclos superiores, para alumnos que se están formando, que van a terminar en breves, en pocos meses, y son los que también van a ser la cara visible, y los futuros empleados de empresas turísticas, ¿no? Sí, sí, sin duda LinkedIn, quizá la red patita fea, el patito feo, que siempre ha sido, porque normalmente nos hemos venido por Facebook, Instagram, o Twitter. Yo creo que últimamente, no sé Daniel, pero últimamente LinkedIn ha cogido mucha fuerza, porque a mí me han, en el último, en los últimos meses, me han escrito más, escrito más gente, que en todos los años anteriores, y llevo ya una burrada de años en LinkedIn, pero no sé qué pasa, que todos los días, si no tengo 20 de, Miguel Ángel te quiero, tomar parte de mi red, y tener, no sé qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una locura, o sea, que eso, no sé yo si esto se está poniéndose muy de moda, y al final va a saturar también un poco esto, ¿no? No lo sé. También, sí, nosotros sabemos que va a saturar, aunque en tu caso, Miguel Ángel, siempre está la aportación, yo siempre digo a la gente, oye, que hay mucha información en LinkedIn. Sí, hay mucha información, pero al fin y al cabo, cada uno somos de una forma distinta, yo no puedo, yo no puedo ser igual que Miguel Ángel, y Miguel Ángel igual que yo, cada uno tenemos una marca personal, y gustamos a un tipo de público, y a lo mejor a otro no, que tampoco nos interesa, ¿no? De alguna forma. No podemos caer a todo el mundo. Exactamente. Cada uno tiene nuestro ADN y atraemos algo. Sí, lo que dice Almudena tiene razón, al final la gente que está saliendo, se tiene que vender, o bien para encontrar trabajo, o bien para emprender, eso está claro. Y lo bueno de otras redes sociales, es que es totalmente profesional, ¿no? Porque en Facebook, en Instagram te puedes encontrar, pues un poco de todo, pero aquí siempre va a ir muy, muy difícil que sea algo que no sea profesional. Es tu carta de presentación, una carta de presentación que no puede ser un poco... Interesante, sí, es el punto de ahí. Francisco, ¿cómo veis todo esto? ¿Cómo veis vosotros las redes sociales, desde ahí del observatorio? Como buenos observadores, el tema de LinkedIn, y sobre todo también me gustaría que dieras también con tu opinión de este emprendimiento, de esta nueva plataforma que nos está presentando Germán. Hombre, pues felicitaros desde luego Germán y Dani por lo que hacéis y sobre todo por cómo lo hacéis, que es lo que marca la diferencia, ¿no? Es curioso, es curioso que los dos convergéis en una situación y es que tenemos exceso de información en el mercado, pero para un proceso de toma de decisiones, la información tiene que ir acompañada de dos cosas, de formación y de acompañamiento. Ese concepto de Ángel que Germán Kort describe en su Marketplace me parece buenísimo porque es curioso que puede ser el mejor escalador del mundo, pero para subir una gran montaña necesitas un serpa. Y este concepto de serpa ángel que te acompañe, que sea el conocedor local de tu entorno, que te ayude a decir, he ido a Roma, pero he visto otra Roma distinta, o he ido a Florencia, y esa experiencia es lo que marca la diferencia al final, ¿no? Entonces, y si a eso lo unimos con el concepto de las redes, pues al final es la magia, ¿no? De que el turista se siente acompañado en origen y en destino. Y luego el tema de LinkedIn me parece, a ver, LinkedIn tiene una ventaja para mí y es que es la solvencia que transmite. Pero ahora quizás se está utilizando en exceso y lo que está provocando es que, oye, he conocido a este por LinkedIn y bueno, ya es mi amigo del alma, no, espérate, que las relaciones necesitan tiempo, plazo, etcétera, ¿no? Pero ahí viene la solvencia de consultores como Dani, que son capaces de orientarte, de ser ese serpa de la red, ¿no? Que te deja lo principal, para que no te confundas. Pero vamos, os felicito porque eso implementado en el sector turístico, pues puede ser un antes y un después, ¿no? Germán, ¿en qué sitios estáis ahora mismo? ¿Tenéis presencia? ¿Cuáles son vuestros planes de tener presencia? Y estamos en Buenos Aires, en Salta, en Madrid, en Valencia. Bueno, básicamente ahí sí que tenemos, al final lo lindo de este proyecto es que no hay barreras, ¿no? Que no tenemos ningún tipo de barreras. Al final el enfoque es en las personas, en los ángeles, donde nace el ángel, nace la empresa. Y entonces básicamente, por ejemplo, bueno, entonces ahora sí que tenemos una persona que también está a punto de empezar en Tulum y también estamos viendo acá, también estamos viendo en San Petersburgo, en Rusia, o sea, que al final esto, así como, por ejemplo, estábamos hablando con Daniel, ¿no? Que me dice, mira, conozco a una persona en el País Bajo que te puede gustar, que le encanta esto, que ella ya lleva grupos, que le va transmitiendo a dónde se puede mover, y esas son las personas que conocemos. al final, si bien los ángeles, obviamente, los conozco, obviamente tenemos que hablar y los vamos hablando ya, por ejemplo, ya que venga una referenciado, esto es una empresa de alta confianza y que venga referenciado de parte de Daniel y que me diga, mira, Daniel, si él me dice, mira, habla con esta chica que es una crack, que es divina, que te va a encajar y que te va a encantar, pues obviamente que hablamos y definitivamente tenga mucho más que hablar, más que decirle, mira, cuando quieras más o menos empezamos, ¿no? Ya nosotros lo que hacemos, le damos las herramientas, luego se ve un poco el portfolio de las actividades que dan las ciudades, tanto, bueno, tampoco es que inventamos nada nuevo, ofrecemos todas las mismas actividades tradicionales que cada ciudad ofrece, que los mayoristas, que te digo, Madrid, el Museo Bernabéu, cualquier museo, ir a ver flamenco, ir a comer paella, o ir a ver un... Germán, perdona que te interrumpa, pero entonces estamos hablando de algo parecido como your local guides, ¿no? Por ejemplo, o sea, que es que en cada país del mundo, en cada ciudad, de cada uno de estos países, puedes encontrar a... Además, normalmente son jóvenes que lo que hacen es... Tú contratas una visita según la idea que tú tengas predeterminada y esta persona es la que te acompaña, te guía, te enseña y te asesora, ¿no? Correcto. Todo es virtual, no hay contacto físico, no es que te encuentras con las personas, o sea, un ángel... Nosotros gestionamos lo que es apartamentos, tenemos los alojamientos, que son los que se van registrando poco a poco en la plataforma, entonces los ángeles lo que hacen es, cuando se genera una reserva, pues evidentemente se le envía una... Pues es un plan de vuelo que le llamamos nosotros, ¿no? Un poco la ficha técnica donde sí o sí tienes que tener la información del alojamiento, cómo llegar, porque nosotros vamos de la mano del propietario también, ¿no? O sea, en todo momento puedes estar hablando con el propietario, con esa persona que tú le has alquilado el piso, como con el ángel, ¿no? Al final el propietario... Estamos hablando de viviendas vacacionales. Viviendas vacacionales, correcto, sí. También tenemos hoteles, hostales y casas rurales y al final, bueno, el propietario tiene que seguir haciendo su trabajo, su check-in, ¿no? Él sí que va a terminar... Todo lo que sigue siendo de puertas para adentro se tiene que seguir encargando el propietario que él le hace hacerte el check-in, explicarte... Aunque luego sí que automatizamos un poco la información, porque prácticamente siempre suele ser el 80% suele ser muy parecido y luego es ese otro 20% donde entran todas esas preguntas que tratamos de ayudar a resolver. Entonces, vamos de la mano de la confianza que nos da el propietario porque al final cada uno con nosotros cuando viajamos pues llegamos a ese piso que alquilamos y ya le preguntamos al propietario ¿qué podemos hacer? ¿dónde podemos ir? ¿qué hay ahora? Entonces, ya desde el momento que haces la reserva por más que te falten dos semanas o dos meses para llegar a destino, ya en esta ficha técnica te enviamos la información lógica bien underground digamos de alojamiento y obviamente mapas interactivos con todas las sugerencias que nosotros como comunidad local te ofrecemos y las actividades que pensamos que mejor se adaptan al grupo, o al grupo, ¿no? Depende lo mismo si viajas con un niño pequeño, con niños, con familia, si viajas con amigos, si viajas con tu pareja, entonces cada grupo pues tiene sus diferentes necesidades e intentamos personalizar todo el tiempo al final esto es Whatsapp Almudena, bienvenida a Madrid y dinos más o menos qué andas buscando y te tendremos de darte todas las opciones entonces si quieres ir a Ávila pues te decimos cómo llegar de forma gratuita por supuesto te podemos dar los horarios de trenes, cómo llegar desde tu casa hasta esa estación de tren y toda la información normal como si fuese como una hermana ¿no? Directamente ¿Y qué tenéis? ¿Una tarifa de precios según los servicios que el demandante os pide o cómo es esto? En el portfolio de las diferentes actividades las actividades ya vienen con sus precios preestablecidos o sea si tú me dices quieres ir a ver Flamenco igual te puedo ofrecer de ir a hay tres lugares de Flamenco diferentes y cada lugar tiene su precio nosotros no alteramos los precios esos son los precios normales de las actividades quieres ir al Museo Bernabéu pues te va a salir tus 27 euros lo compres in situ o ya tengas la entrada comprada a través de nosotros en ese sentido no hacemos no hacemos mucho más luego unificamos servicios si tú quieres bueno pues también te puedo poner el transfer para que llegues a ese lugar donde te quieres tirar en paracaídas por ejemplo porque te hemos ofrecido tirarte en paracaídas y te hemos vuelto loco en un viaje que no tenías pensado hacer algo tan raro y de pronto terminas volando entonces es un poco la magia ¿no? intentar ofrecerte cosas luego los precios esos nosotros no los podemos modificar ofrecemos lo que hay igual que si después quieres ir a un cooking class o si quieres terminar en una terraza secreta que nosotros entonces fíjate Germán estáis trabajando como una mayorista y como una y como una agencia receptora al mismo tiempo porque porque estáis con el cliente desde el principio desde el inicio de la idea del viaje hasta hasta su regreso ¿no? correcto sí sí nosotros somos un marketplace al final como puede ser Amazon al final nosotros comercializamos comercializamos los productos de otras personas y por supuesto así como hay gente local normal que tal vez dice quiero que venga a mi casa a verme tocar la guitarra y tal vez eso eso se impone en su precio bueno pues 20 euros por persona para venir a mi casa a verme tocar la guitarra y nos juntamos en un grupo de 6 personas y aparte le doy unas tapitas entonces esos son paquetes son productos que una vez que suban que suben el producto a la plataforma pues nosotros luego lo vamos ofreciendo según lo que la gente nos va pidiendo y por supuesto lo que veo es que os vais a echar os vais a echar muy pocos amigos ¿no? con los recepcionistas de los hoteles que son los encargados de todo ese tipo de cosas de recomendar donde ir a varios sitios ¿no? bueno lo bueno es que nosotros al final de todo lo que vendemos también una parte va al propio propietario el propietario también gana dinero con la venta porque al final también son sus clientes son sus huéspedes y es a través de él también que nosotros llegamos a esos huéspedes entonces por supuesto que él también recibe una parte de la comisión nosotros somos una plataforma comisionable básicamente al 100% así que a Los Ángeles luego al final del viaje si bien le puedes dar una valoración también le puedes dejar una propina o sea también tenemos un sistema de propina que es virtual aunque obviamente es una propina verdadera aunque bueno todo es comisionable y parte de esa comisión pues también se divide se le da a los propietarios ¿no? en agradecimiento al final también son los propietarios los que nos dan su confianza que es el valor activo más importante que nosotros podemos tener que es la confianza del propio propietario que le dicen a sus clientes a sus huéspedes mira cualquier duda que tengas habla acá con Germán que es un crack que conoce la ciudad de Moria te va a saber guiar te va a llevar te va a decir cuál es la discoteca de moda dónde pasan las cosas y obviamente remuneramos ¿no? también remuneramos a los propietarios o en este caso también hoteles ¿no? sin más que algunos pues pueden ofrecer el hotel puede estar en nuestra plataforma o no o si ellos quieren tener sus propios clientes es una alternativa somos complementarios también tampoco es cuestión de con lo cual Germán tenéis entonces también un departamento comercial para ir abriendo más empresas que quieran cooperar con vosotros que quieran que vosotros distribuyáis vuestros productos vamos incorporando contenido propio claro sí sin más así como la gente local también puede subir su propio producto pues por supuesto que también tenemos gente que vamos sí sí por supuesto integramos contenido propio que tampoco es propio como tal simplemente que a veces en vez de ir a través de un mayorista pues sí que lo hacen directamente a través nuestro y ahora y ahora Dani pensará ¿y estáis en Linkedin? le voy a tener que preguntar para que me dé una buena clase y una buena una buena red y tenerlo bien profesional y sacarle el 100% de jugo no no seguro que hay hay mercado me ha gustado lo que ha comentado Germán de lo que es porque el Linkedin a cualquier profesional o cualquier empresa que esté en Linkedin es como dicen do local and think global ¿no? es decir tienes que pensar en global se acabaron los negocios locales se acabaron los negocios de aquí hay que buscar mercados internacionales puede ser Latinoamérica Estados Unidos se acabó entonces eso es lo bueno de Linkedin que con dos clics te puedes poner hablar con un CEO de una empresa en México en Argentina en Perú o en Estados Unidos o en Australia eso es realmente es efectivo quiero decirte que cuando llegas a ese nivel de gente le mandas un correo electrónico por muy acceso que tengas cuál es el índice de respuesta de qué manera te puedes comunicar con él que es una de las cosas que yo veo hola puedo formar quiero que formes parte de mi requerida a tu disposición o vale te doy si yo tengo más de más de 7000 de este 1000 contactos en Likering algo de este tiempo quiero decirte que sin hacer nada si he tenido oportunidades y mantengo relaciones y he hecho acuerdos con gente que nos hemos conocido a través de Likering y ya después de muchos años y también recientemente pero la efectividad de todo ese tipo de cosas no deja de ser más que una newsletter un marketing electrónico que mando la newsletter y a ver quién entra por efectividad pues mando 1000 para tener un índice de respuesta o un 2 por 1000 no lo sé ahí viene un poco la estrategia de Likering o sea no es simplemente conectar con una persona y decir oye me mostré conectar contigo para lo que sea hay una estrategia detrás primero tienes que cultivar una marca personal digital en Likering trabajarla eso es básico básico fundamental sin marca prácticamente no no puedo o generar contenido de valor o generar ese engagement es muy difícil que tu progresión en Likering sea correcta no puedes ir directamente a conectar con todo el mundo y luego enviar mensajes por supuesto a través de los mensajes privados es el vehículo pero también hay que tener esa delicadeza hay que tener también esa comunicación para que la gente te haga acompañado porque es una estrategia que es tanto de conexiones comunicación como también marca personal vas creando como una identidad dentro de la red y es cuando empiezas ya a tener tracción de alguna forma es muy difícil que una persona que haya dedicado muy poco tiempo a LinkedIn tenga muy pocos contactos a la noche a la mañana tenga resultados tiene que ser una progresión de meses de trabajar de estrategia para poder llegar a otros mercados tener autoridad a otros mercados o bien a nivel nacional a escala nacional o a escala internacional la red dicta quiénes son las personas que aportan valor quiénes son las personas que realmente son queridas o tienen ese engagement en la red y es donde ahí empiezan a generar a generar oportunidades y a generar oportunidades ya a nivel donde tú quieras internacional o nacional yo me estoy pensando ahora en alguno de los invitados que hemos tenido algo del programa por ejemplo una empresa de multiaventura o una empresa de un club de buceo de qué manera puede poner ahí ese valor dentro de LinkedIn habla Germán no lo mantén la mano tú córtame y entra y ya está lo que todos los que están escuchando que lo he dicho como nos vemos las caras nos podemos nos podemos interrumpir ahora que conteste Daniel que le haces una pregunta y luego y eso también puede ser hasta por hablar incluso para Germán en LinkedIn por supuesto el acercamiento aparte de LinkedIn que somos empresarios profesionales también somos usuarios somos personas que demandamos cosas como vamos al súper compramos cosas o sea que no somos personas que también tenemos nuestros gastos pero sí que es verdad que la imagen que debe proyectar una empresa de turismo debe ser pues oye relacionada con algo profesional como un empresario una empresa esos servicios que da esta persona por ejemplo una persona de buceo puede ayudar a ese empresario o esa empresa evidentemente oye pues toda la parte lúdica oye pues de ir al buceo y demás pero hay un beneficio detrás sobre todo es pues oye desde unir equipos desde oye enamorar por la compañía que los compañeros de trabajo estén más contentos que eso a fin y al cabo genera mucha más productividad mucho más amor al grupo ¿qué más? generan pues oye puede ser para clientes también oye pues puede ser recompensa a clientes ir con colaboradores genera relaciones entonces lo que tiene que ver esa empresa de turismo es el beneficio que le puede dar a una empresa a un empresario o a un equipo a un director de equipo de trabajo el vehículo es el buceo o cualquier tipo de actividad pero tiene que pensar en los beneficios reales de esa empresa ¿qué es lo que va a aportar a ese grupo? porque no es distinto si yo me he reunido con un fin de semana con mi equipo o con mis socios o con mis colaboradores vamos a salir mucho más reforzados en el momento de colaborar vamos a estar mucho más a ver mucho más compromiso a lo mejor salen hasta nuevos negocios nuevas ideas lluvia un brainstorming o vamos a cenar por la noche a tal sitio vamos a hacer un paseo entonces eso genera ideas y genera negocio el ocio genera negocio eso me lo dijo un jefe entonces de verdad y dinero llama dinero está claro exactamente entonces eso es lo que lo que tienen que vender cualquier empresa de turismo tiene que vender los beneficios reales que puede tener para un empresario eso el vehículo es la actividad pero el fin es otro entonces es un acercamiento un poco distinto al al usuario normal que puedo ser yo que voy con mi familia entonces tenéis que buscar ese beneficio y podéis yo creo que podéis hacerlo sin nada de dudas y como digo esto va a ir mejorando la gente va a seguir demandando cosas vamos a ir poco a poco pero hay que ir construyendo el mensaje y la propuesta de valor para que cuando llegue el momento estemos preparados Germán mira que encima voy por la misma línea correcto que al final era destacar un poco incluso lo que decía antes Francisco la unión la unión entonces hoy por hoy lo que nosotros estamos encontrando es una palabra que es muy bonita que son las sinergias y eso es una cosa que en turismo también lo estamos viendo por todos lados sinergias sinergias y que todo el mundo se está apuntando para poder entrar para bueno quieres participar si quieres hacer esto si a los tratamientos mira te vamos a meter si por favor si dale cuando cuanto antes ahora por ejemplo así como así que nosotros como hemos empezado ha sido un poco más fácil comercializar productos de grandes mayoristas por ejemplo esto es la rapidez con que las sinergias hacen que todos crezcamos así que por ejemplo comentaba que están creando un grupo de colaboradores que lleva parte de gourmet al final pues todo ese portfolio pues tranquilamente se puede incorporar en la plataforma nosotros le damos visibilidad a ellos con linkedin que también parece algo que por ejemplo incluso las personas que dan productos individuales de estas personas a las experiencias estas que comentábamos algo muy casero igual pues también linkedin aunque uno pueda pensar instagram es un poco lo más fácil porque ponen fotos y demás pues mira hoy por hoy en vez de decir que no o en vez de decir no creo ya es pues veamos cómo se puede hacer y eso es y que bueno que también es muy bueno tener un linkedin bien profesional porque al final es esta carta de visita que estamos hablando entonces bueno la palabra sinergia que para mí es tan bonita y es un poco también la dinámica que va marcando en el turismo a futuro y nosotros eso lo estamos viendo este contenido propio viene por las ganas de todos de querer unirse entre nosotros y de querer apostar por un mejor servicio y una mejor forma de hacer las cosas así que en ese sentido sí también por la línea de Daniel y de Francisco yo creo que se retroalimentan ¿no? al final porque por ejemplo los destinos como tal a nivel institucional ¿qué grado de utilización están haciendo de linkedin? Daniel los destinos o sea un país o un normalmente la forma de de aparición es a través de publicidad en linkedin yo sí que veo por ejemplo publicidad pues de pues típico destino turístico sí que lo he visto también algún resort o venta del sector real estate sí que he visto por ejemplo venta de de casas ¿no? de cierto nivel sí que lo he estado viendo en en publicidad en publicidad en lo que es tráfico orgánico de alguna forma eh marca personal o marca empresarial se está empezando a hacer cosas se está empezando a hacer cosas pero es el trabajo pues es tiene que tener una estrategia tiene una estrategia de contenido y no sólo como yo vender el destino como sí sino qué consigo con ello qué consigo consigo libertad es una de las cosas que hemos hablado que aterriza el turista en el avión y a partir de ahí qué hace llega al hotel y ya y a partir de ahí qué hace se queda en el hotel piscina baile únicamente con todos los servicios que da el hotel y ya está eso es un poco también sí me parece muy buena la puntualización Daniel qué consigues con ello porque ahora mismo yo llevo no sé cuántos meses trabajando y me gustaría irme de vacaciones estaría encantado de irme de vacaciones o no me ponen un vídeo diciéndome oye vas a descansar diez días seis días o lo que sea pues necesitamos también descansar los empresarios yo creo que es una cosa da igual donde nos vayamos da igual lo que queremos es estar por lo menos unos días tranquilos porque con todo esto que se ha venido pues a veces estamos de lunes a domingo sin parar y ahora que viene la semana santa a ver qué hacemos esas cosas ¿no? qué vamos a hacer que parece que no va a haber semana santa pero sí señores hay semana santa y también es un momento de descansar y normalmente descansamos toda esa semana pues a ver qué va a pasar ahora qué ofertas va a haber ahora cómo nos puede ir al turismo ahora pues eso es lo que queremos pero esto todo queremos descansar estar con nosotros oye está la pandemia ahí sí cómo podemos de alguna forma pero esas sensaciones qué es lo que conectar el destino todos los destinos son por supuesto valorables ahora ya vamos voy a mi pueblo y estoy encantado pero qué es lo que conseguimos ¿no? eso es importante y por supuesto Linkedin está ahí empresarios tenemos algunas preguntitas que han entrado en el whatsapp en el 656 981 607 y una va para ti Germán ¿qué es lo que se necesita para ser un angel? y eso está todo no hay características no hay características ser un ángel es querer creer ofrecer querer ser una persona bueno hablar conmigo tal vez sería lo primero conocernos ya que me contactes y si realmente hay alguien que quiere ser ángel sin problema vamos a trabajar ya tanto a través de ustedes no puede conocer eso sí que encantado o sea nosotros estamos con esta experiencia viviéndola a pleno y es una fascinación cada vez que empezamos con una persona nueva ver todo lo que podemos aprender de él o sea que tenga ganas de enseñar básicamente le diría que tenga ganas de compartir al final nosotros lo que hacemos es compartir conocimiento compartir conocimiento local y básicamente es eso ¿no? luego la energía la positividad las ganas de transmitir buena vibra es un poco lo que buscamos eso es lo tenemos lo tenemos todo nosotros tratamos también de aportarle todo lo que podemos así que que bueno podemos hablar encantado de poder seguir conociendo gente vale sí pero luego diles luego para terminar os diremos la página web un correo electrónico para que se puedan poner en contacto con vosotros Daniel hay otro hay otro para ti dice soy guía turístico ¿cómo puedo posicionarme en LinkedIn? buena pregunta buena pregunta primero como lo hemos estado comentando ahora guía turístico LinkedIn son empresas son empresarios son profesionales tienes que soy guía turístico ¿cómo puedo posicionarme en LinkedIn? no no le comento a la persona mira un poco el perfil de tu cliente lo que hemos hablado antes ¿qué puedes conseguir? por ejemplo un empresario que está a tope por ejemplo yo ¿cómo me podrías ayudar en a mí y a mi equipo por ejemplo que tengo equipo remoto donde tengo equipo también en España oye pues una experiencia o algo ¿cómo podía? o a mis clientes también tengo muchos clientes entonces tienes que cambiar un poco cambiar eso ese guía turístico de cualquier ciudad me da un poco igual la ciudad ¿cómo podías hacer un paquete o una propuesta de valor para alguien como yo por ejemplo para mi equipo clientes piensa qué beneficio y qué beneficios puedo sacar de ello la propuesta decir oye pues puedes fortalecer la relación con tu equipo fortalecer la relación con tus clientes oye pues vas a ir a un hotel con estas características luego al siguiente día vais a hacer esto tenéis un esto de reuniones podéis aquí reunirnos con vuestro equipo para trabajar tenéis wifi todas esas cosas que eso entonces la propuesta sea parecida con una persona normal pero puedes hacer una propuesta interesante para empresarios que yo creo que eso es una creo que faltan cosas por a mí me llega informaciones de software de todo pero no me están llegando propuestas customizadas para empresarios como yo con que tenemos equipo no me llegan o tengo que irme a una agencia o tengo que verlo pero no lo veo me llega eso sí de software de no sé qué seguro todas esas cosas asesores financieros pero vamos a montones pero no me llega una propuesta interesante para el sector de empresarios que yo creo que ahora con todo lo que está pasando y además las empresas oye pues qué creas que no todavía tenemos no sé cómo estarán los otros sectores pero por lo menos los clientes míos son gente que ahora mismo invierte dinero las cosas como son a nosotros no nos está yendo mal estamos hablando de empresarios y empresas que oye ganarán menos pero sí que están moviendo capital hay otra pregunta para ti que te la transmito dice ¿es interesante estar en muchos grupos o estar en pocos? imagino los grupos de LinkedIn sí los grupos de LinkedIn yo te recomendaría que estén grupos afines a tu profesión que puedas obtener si hay en el sector turismo hay muchos en LinkedIn en el sector turismo o algo en concreto ¿por qué? porque puedes encontrar potenciales colaboradores o potenciales clientes tienen que ser grupos y también el tamaño del grupo aunque tampoco el tamaño del grupo influye mucho en LinkedIn porque cuando son miles no sé qué parece que no somos nadie entonces grupos más o menos de menos de 500 personas así que sea afín a tu profesión o que de alguna forma puedas conseguir o potenciales clientes o colaboradores pues yo te recomiendo que te muevas ahí luego el resto lo descartas pero tienes que estar en grupos que son que forman parte de tu profesión o donde están tus clientes estaría bien las dos yo iría más por la parte de que no estén tus clientes pero también los grupos de tu sector para un poco ver las noticias que hay porque ahí también puedes encontrar posibles colaboradores que los colaboradores no son clientes pero pueden impulsar tu negocio de alguna forma muy bien Germán nos preguntan que dónde estáis ubicados dónde está ubicada la empresa en Madrid estamos en Madrid bueno al final es simbólico tenemos la parte simbólica en Madrid estamos en Madrid mismo aunque no realmente no tenemos oficina esto volviendo un poco a la parte nómada incluso yo mismo me siento como un ángel más vamos de lado a lado al final todas las tecnologías el Zoom es increíble poder estar teniendo conversaciones en todos lados y desde cualquier momento así que vamos el concepto sin paredes es lo que más más atractivo y más nos gusta sentirnos al final si bien tenemos la parte de Zoom para mí lo más bonito es pensar que la ciudad es nuestra oficina cada vez que si queremos tener reuniones o si nos queremos juntar entre tres o cuatro personas y realmente pues tal vez toca toca juntarse porque tal vez también es bonito y mucho menos hay que perder esa parte al final buscamos en cada momento el lugar diferente bueno pues ahora en este lugar ahora en el otro y vamos cambiando todo el tiempo de lugares y conociendo lugares nuevos y eso también es muy bonito tener reuniones en lugares diferentes sin estar pegados a un mismo sitio es una de las flexibilidades y la dinámica que tenemos nosotros y que nos gusta nos gusta bastante al final bueno pues hoy te toca a ti elegir el lugar pues hoy te toca a ti nos empezamos y ahí estamos y si no luego por supuesto por Zoom por cualquier otro medio siempre estamos en contacto otra pregunta que también me dirigía para ti Germán dice que si tenéis prioridades de estar presentes en algunas ciudades buscamos a la persona no la ciudad no hacemos a la ciudad la persona hace a la ciudad la persona nos hace a nosotros así que no es una cuestión de lo que te contaba al final lo que haya sido País Bajo que me dice Daniel porque por casualidad me dice tengo un amigo en Vietnam y empezamos en Vietnam y a mí me vuelve loco esa idea me parece tan increíble tener esta oportunidad y esta flexibilidad y elasticidad de poder comenzar así que luego por supuesto empezar en un lugar tal vez Vietnam tal vez empezar en un lugar que hay que hacer sus ajustes sus traducciones sus cosas aunque preparados estamos para empezar en cualquier lado al final buscamos las páginas que están traducidas en varios idiomas tratamos vamos ampliando estamos comenzando estamos comenzando aunque con fuerza la verdad que bien sin problema donde esté esa persona al final puede ser un barrio puede ser un campo puede vivir en un poco o sea no no hay que decir si tiene que ser Madrid o Florencia o Milano no estamos hablando de grandes ciudades al final cualquier lugar vale si todos los lugares están vivos si los turistas van ahí es porque ese lugar tiene algo que ofrecerles y si esa persona vive ahí va a atender a las personas que ellas por sus propios medios se han elegido para llegar a ese lugar y por algo quieren estar ahí para ver que ese lugar les ofrece así que una vez que se prepara bien la oferta pues estamos preparados vamos es ir donde los lugareños vamos y no donde van los turistas básicamente esa es la alternativa donde vas que es muy habitual de todas maneras en el mundo del comercio exterior que ya sabéis que yo vengo de ahí que cuando vas a un país donde quieres ir pues te vas al centro de los sitios turísticos que te meten un palo que te dejan doblado o no donde comes tú que vas con el guile y dices donde fueras a comer tú y ese es el bueno de la alternativa y donde vas sácame del centro y méteme donde vive donde realmente es la esencia de la ciudad es masificada en las ciudades que ahora ya nos gustaría que vuelvan a estar masificadas como estaban antes aunque en su momento también esta idea era eso que al final bueno pues mira te meto un tour para ir a comer en Buenos Aires por ejemplo que tenemos te vas a comer al campo entonces tal vez antes pues uno no sabía ni cómo llegar al campo directamente entonces ahora ir a comer un asado al campo y subirte a caballo y estar ahí en el medio de los campos en Buenos Aires es precioso igual que en Madrid o en Guilelado irte un poco a las afueras estar un día en las afueras a lugares te ayudamos a llegar te ayudamos a ir te ayudamos a conseguir el medio y el lugar y al final todo es genial en ese sentido Almudena sí que te hemos interrumpido sí no 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 es que me gustaría escuchar a Francisco porque no sé no sé si Francisco tiene alguna novedad que contar sobre pronunciate Francisco lo que más me llama la atención es que es curioso que estamos en una época donde hay hay por un lado convergen todas las herramientas de capas digitales para generar marketplace redes pero siempre al final cuando llegas a la persona y llegas a lo que se llama el proceso de decisión siempre en los procesos de decisión necesitas de ese acompañamiento es decir de ese serpa de ese ángel y está demostrado nosotros colaboramos en la publicación de un libro hace tiempo que era la decisión los procesos de decisión de compra del consumidor hace muchos años pero ahora tienen mucha información pero tu proceso de decisión el que esté asistido por ese local o ese profesional es lo que va a marcar la diferencia si no llegarás a un destino y nunca sabrás dónde has estado a lo mejor cuando vuelvan ni podrás que se quede impregnada esa experiencia ¿verdad? y al final todo utilizan lo mismo hasta el sector financiero os acordáis hubo una campaña en España que era estar donde estés estés donde estás que la hacía Banco Sabadell ¿no? y buscaba esa cercanía de hablar de tú a tú pues al final en todos los sectores se está replicando eso la tecnología no es invasiva la tecnología es amiga siempre que la respetemos y no nos inundemos en ella ¿verdad? Muy bien oye pues ya estamos llegando ya al final de nuestro programa nos quedan dos minutejos pero Francisco cuéntanos ¿quién es vuestro último fichaje que habéis incorporado a OTIM? Bueno pues a ver hoy ha salido publicado precisamente la verdad contamos con la catedrática de Economía de Empresa de la Universidad de Murcia y ha entrado como vicepresidencia vicepresidenta del Servicio de Estudios de OTIM es Isabel Martínez Conesa también consejera de varias compañías y bueno pues va a ser la que va digamos a tutelar y a crear el staff ese cuando nos pongamos la maquinaria en marcha de cara a generar informes a generar consultas y más muy bien pues nada bienvenida seguro que es un fichaje excelente por lo que nos has contado lógicamente y nada mucho éxito bienvenida a OTIM lo digo aquí desde el programa te damos la bienvenida y que nada esperemos contar contigo en algún programa invítala de nuestra parte por favor Francisco ya lo he hecho ya lo he hecho esta mañana perfecto muy bien bueno pues nada nos queda nada nos quedan ya nada segundos para irnos despidiendo de nuestros de nuestros invitados Germán Germán Col CEO y fundador de WhatsApp Travel la plataforma de asistencia local al turista muchísimas gracias por estar y nada dinos cómo se pueden poner en contacto con vosotros todos los interesados en ser esos angels o desarrollar en ciudades este servicio vuestro pues directamente bueno no sé si está justamente ahora mientras estaba haciendo esto bueno así que tenemos a ver estaba viendo si tenemos algún contacto en la página aunque en principio creo que lo habíamos quitado bueno a ver sin más a través de la radio por supuesto pueden conectar con nosotros ahí seguramente pueden pasar nuestro bueno si a través de nosotros si queréis nosotros os lo transmitimos eso es ningún problema así que se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros lo transmitimos por supuesto que hay por correo electrónico me pueden contactar y que ha sido un lujazo como dijo Daniel al principio ha sido un placer estar con vosotros conocerlos entre la cual ha sido un charla muy amena muy productiva así que muchísimas gracias Miguel Ángel por la invitación y muchas gracias a todos gracias a ti Germán y bueno Dani Ronceros mentor de ventas bien estuviste y experto en Linkedin Dani muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también lo mismo dinos cómo se pueden poner en contacto con vosotros vale tengo una pequeña un pequeño regalo este fin de semana hacemos un evento el vamos a hablar cinco entradas vale están valoradas en 97 euros cada entrada pero las personas que me conecten en Linkedin por supuesto yo todo atrás de Linkedin Dani Ronceros me buscáis en Linkedin me conectáis y si habéis oído este programa pues tenéis una entrada gratis los cinco primeros vale el evento se llama evento Unlimit terminado en ed punto com y es un evento que vemos este fin de semana en directo online sobre cómo internacionalizar tu propuesta a través de Linkedin entonces tenemos ahí varios ponentes estamos yo y Rubén y va a ser un fin de semana intenso intenso así que si me conectas si me conectas por Linkedin y me dices que has oído este programa tienes esta entrada y ya te daré el email de nuestro equipo para que tengas acceso directo me parece me parece un puntazo y eso es marketing lo demás son tonterías muy bien Daniel vale o sea que que quiera aquí también que quiera conectarme aquí el primero el primero que tal le doy ya se pone mi soporte se pone en contacto con vosotros para el tema de porque va a ser todo en Zoom bueno va a ser en un set de televisión bueno espectacular el tema bien bien Miguel Ángel Miguel Ángel déjame terminar en mi parte diciendo que que es una pasada el haber reunido pues a la emprendeduría doble ¿no? porque porque no solamente Germán con con el tema de pues Whatsapp y de poder conectar al 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 ofertante y al y al demandante sino también pues el tema de la digitalización de la que siempre estamos hablando en los últimos meses con con Daniel ¿no? también de de LinkedIn me parece una mezcla explosiva y y ojalá que que bueno que les vaya muy bien a ambos porque porque son iniciativas extraordinarias así que nada y y con Francisco como siempre un placer escucharle y y ya está y a seguir aprendiendo y a seguir sumando y sumando y sumando para que la industria turística vaya cada día a mejor sin duda igualmente Germán y Daniel oye encanta conoceros y si queréis acercaros al observatorio seréis bien bienvenidos porque tenéis talento talante juventud y marcha eso es lo que hace falta muy bien pues muchísimas gracias y ya nos vamos gracias Francisco gracias Almudena gracias Germán gracias Daniel y a todos vosotros que nos estáis escuchando ahora en directo y a todos los que nos vais a escuchar después a través de los diferente del podcast en las diferentes plataformas muchísimas gracias y nada hasta la semana que viene en Miceando Turismo Radio aquí en activaradio.org chao activaradio.org activaradio.org